se rebosó se rebosó la presa de rincón mi gente atención se rebosó la presa de rincón miren eso que ustedes ven ahí blanco eso no es una sábana blanca eso no es una cortina blanca eso es agua de la presa de rincón que está rebosada hasta arriba mi gente miren qué belleza miren qué hermosura dios bendiga dios bendiga su creación esta presa mi gente es una presa muy pero muy importante aquí en esta región una presa bastante pero bastante importante miren aquí esto ahora miren esto aquí quédense viendo quédense viendo el vídeo hasta el final mi gente no tiene desperdicio miren ahí miren qué cortina ese es el desagüe de la presa de rincón miren aquí déjame subir el dron miren aquí miren aquí qué hermosura mi gente vean lo hay esa presa cada vez que ya está al tope ella misma tira el agua por allá arriba mi gente esto es algo maravilloso vamos a seguir mostrándole para calante vamos a seguir mostrándole aquí verán los criaderos de peces miren ese punto verde que ustedes ven ahí en el medio eso es ustedes lo ven chiquito ahí pero eso es una pequeña isla que esa presa tiene ahí en ese centro en esa en esa pequeña isla uno pasa en bote y desde ahí uno tira un suelo atarraya lo que sea de ahí se pesca esto que ustedes ven ahí en forma de escalera ustedes lo vendí que pequeño como si fuera una escalera pero esos son criaderos de peces criaderos de tilapia tilapia roja y tilapia gris una tilapia bastante pero bastante sabrosa ya yo la he probado mi gente miren allá también ese cuadro que ustedes ven ahí ese cuadro que se ve pequeño también pero no es pequeño es porque el dron está a 70 metros de altura y ustedes lo ven pequeño hay esos cuadros esos seis cuadros pero eso es bastante pero bastante grande también pueden observar ahí eso que ustedes ven moviéndose ahí esos son pescadores que van en un pequeño bote miren allá miren allá la otra escalera pero no es escalera mi gente miren aquí miren aquí ustedes creen que sea una escalera eso es grandísimo pero grandísimo cada cuadrito de eso es un criadero de peces ahí tenemos tirapia roja o tienen la digo tenemos porque siempre yo me equivoco un poquito en los vídeos digo tenemos siempre pero eso es eso es tienen quise decir tienen dios mío que naturaleza que belleza aquí se siente una paz mi gente que no se siente en todos lados miren allá eso que ustedes ven allá ese puente esa es la compuerta ahí es que se está desaguando como vieron en la toma anterior vamos aquí vamos vamos bajando un poquito ya el dron para que ustedes aprecien la naturaleza y la hermosura mejor de esta compuerta dios mío que presa tan hermosa que vegetación tan bella tiene este lugar aquí creo que deberían de hacer restaurante y este lugar debiera ser turístico no tiene restaurante por ahí que yo no vi pero eso es mi gente un desperdicio porque eso debieran hacer restaurante por ahí para que la persona vaya y conozcan más de ese lugar así que lo invito a que visiten presa de rincón república dominicana eso sí que si ustedes van a esa presa llevan plástico lo que sea lleven solo de nuevo para la casa porque ese lugar está bastante pero bastante limpio está bien cuidado tiene un control bastante responsable ahí los guardias son bastante higiénico eso ahí no se ve nada ni una basurita ni nada así que bendiciones bendiciones a mi gente espero compartan el vídeo suscríbete si no te has suscrito y y entonces